Tú, tú, tú No necesitas preguntarme para siempre serás tú Con tu mirada me desarmas, ¿cómo me desarmas tú? Lo sé, que aunque te busquen todo el mundo para siempre serás tú Oh no, porque es que para mí el amor consiste en eso Y aunque se caiga el mundo tú me des un beso Siempre sin hablar, cuando se quiere tanto sobran las palabras El corazón es el que habla y la que oye serás tú Siempre fuiste tú Que me curaste solo con un beso Siempre fuiste tú Sin conocerte te llevé mis huesos Solo con amor Tú me atrapaste y siempre estaré preso He pecado y lo confieso Y la culpable ha sido tú Solamente tú Solamente tú No, no Porque mujeres así hay menos que pocas Y aunque lo intente no lo puedo evitar El que se arriesga me nunca se equivoca Es que a tu lado yo me quiero quedar contigo No habrá suficiente en el mundo entero que pueda explicar lo que yo te quiero Y con esos ojitos de caramelo Te daré mi amor que serás sincero Porque es que para mí el amor consiste en eso Y yo tengo un beso Que el que se caiga el mundo tú me des un beso Siempre sin hablar, cuando se quiere tanto sobran las palabras El corazón es el que habla Y la que oye serás tú Siempre fuiste tú Que me curaste solo con un beso Siempre fuiste tú Sin conocerte te llevé mis huesos Solo con amor Tú me atrapaste y siempre estaré preso He pecado y lo confieso Y la culpable ha sido tú Solo tú Solamente tú Solamente Siempre fuiste tú Que me curaste solo con un beso Siempre fuiste tú Sin conocerte te llevé mis huesos Solo con amor Tú me atrapaste y siempre estaré preso He pecado y lo confieso Y la culpable ha sido tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Gracias por ver el video.